Nosotros que decimos que nuestro sistema es métrico y decimal, en las tallas usamos el sistema de pulgadas, el sistema de pulgadas. O sea, 32, 34, 36, 36, 38, 40 son pulgadas. Pulgadas de la cintura. Si tú pones un metro, son pulgadas. En cambio, las mujeres están medidas en centímetros. O sea, 8, la talla 8, equivale a, hipotéticamente, 60 de cintura. 60. ¿Pero qué pasa? Eso es mentira. Entonces, se vuelve 64, 66, depende de las marcas. Y entran a esta tienda y son 8, y entran a esta y son 10, y entran a aquella y son 7. Entonces, ¿yo qué talla soy al final del día? Pero las tallas, los patrones tuvieron unos modelos... Estoy pensando en alguna gringa. Quiero decir, las tallas de las personas, las tallas de la moda son las mismas, pero las personas tienen un... no sé cómo llamarlo, un genotipo completamente distinto. Vea, cuando vuelvo... No es lo mismo una mujer norteamericana del cinturón bíblico ahí en Arkansas, ¿no? No, no, una neoyorquina, sino una de Arkansas. No es lo mismo que una chica del... del Parque Lleras o de... O una japonesa. Ok. Estamos hablando de 1810. Pensé que era como Chávez. No, mire, una cosita... Era una cosita así. Son niños de 12 años de hoy. Qué lindo. Entonces, cuando yo vi cómo quitaban la chaqueta del... 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 Del libertador. Del maniquí en que lo habían tenido, del libertador, y la ponían sobre uno de los maniquís nuestros de mujer, ¿no? Y dije, wow. Y me dijeron, no, Muliano, es que esto era... De verdad que es que era la talla de un niño de 12 años. Entonces... Y seguramente era la talla estándar de la época. Hemos crecido en talla muchísimo. O sea, uno mira a los jóvenes de este país y hoy son mucho más grandes. Están mejor alimentados, son mucho más obesos también. Entonces, hay una transformación. Eso hace muy difícil el tema de las tallas. Y no estamos medidos como país porque vale mucho dinero poder establecer un patrón. Sin ofender a ninguna, las feministas tienden a decir que que aplicamos en Colombia modelos y tallas para mujeres completamente distintas. Y que obligamos a las mujeres latinas, digamos así, a usar prendas que son diseñadas para mujeres nórdicas y viceversa. ¿Eso tiene realidad? ¿O es más un deseo de venganza? No, yo creo que ahí seguramente hay temas que son reales, ¿cierto? Pero hay tantos modelos de cuerpos, hay tantos prototipos de cuerpos como individuos hay. Y por eso te decía, si uno mira objetivamente, solamente al 40% de los seres humanos le sirve lo que compran. Si uno fuese objetivo, tendría que cogerle de largo el pantalón o un poquito a la cintura o un poquito a las mangas. ¿Eso se hacía antes? ¿Ya no? Ya no. Porque estamos totalmente relajados y uno no tiene tiempo. Porque realmente el mundo... Queremos agotarlo y agotarlo. No, y el mundo exige un sistema de vida que es mucho más... Yo no sé, más que práctico, diría pragmático, ¿cierto? Uno necesita cosas que sean mucho más funcionales y uno necesita que las cosas estén en función de uno, no uno en función de las cosas. Que antes pasaba mucho eso, ¿cierto? Bueno, cuando yo era niño tenía una prima divina, pues todavía divina, pero cuando yo era niño era mayor que yo y usaba un bikini, ¡guau! Inolvidable. A mí me quedó todo el tiempo pensando que el bikini tenía, yo no sé el término científico, el talle alto, o sea, a la altura de las caderas. Y de repente, ese talle que era de esta manera horizontal se convirtió en algo más triangular. No sé, ¿cómo se dice? Pero hubiera sido. Se ha dictado el libro del talle. No, no me estoy quejando. Por eso, pero hubiera sido muy raro ver salir a Úrsula Andrus en el Agente 007 con un hilo dental. Ella tenía que haber salido con ese panty que era enorme, pero era súper sexy en ese momento. Por supuesto, pero ¿por qué? Porque es que las cosas toman tiempo. O sea, usted no se pose. Usted no es en pelota de una. O sea, ah, bueno, listo. Entonces, lo mismo pasó. O sea, ahí, ahí, la desnudez es progresiva. La desnudez es progresiva, sigamos. La desnudez es progresiva, ¿cierto? Entonces, y lo mismo ha sucedido con la ropa interior, ¿cierto? Pero miren que vamos y volvemos. Pero eso tiene que ver con el culto al cuerpo. Sí, pero también pasan cosas. Antes de la revolución francesa los hombres usábamos medias de seda. Nos aplicábamos polvo talco, teníamos peluca y usábamos, nuestras prendas eran de seda si usábamos tacones. Hoy sería impensable que yo estuviera aquí sentado con medias de seda y pantalón corto. Sí, medias de seda hasta aquí. Y sin embargo, estamos empezando a retomar muchos aspectos de la decoración. Los hombres, ¿cierto? ¿O sabes? ¿Se usa más tanga brasilera en Medellín que en Brasil? Uno ve mucho más hilos dentales en una ciudad como Medellín que en un país como el Brasil, evidentemente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo creo que porque las colombianas y en particular las antioqueñas tienen una relación que yo calificaría como muy bonita con su cuerpo. A mí no, yo no soy de los que hace prejuicios. No, yo no hago prejuicios sobre la corporalidad. A mí me parece que no. O sea, a mí me parece que listo, podemos empezar a hacer en este momento un estudio sobre el narcotráfico y sus implicaciones en la estética y el problema de las siliconas. Pero eso es asumir una posición moralista. A eso también hay que verle lo bueno. Qué delicia que las mujeres nuestras disfruten su cuerpo como lo disfrutan. Y no sientan vergüenza como sienten muchas mujeres de nuestros países. Si usted mira, las brasileras, las venezolanas y las colombianas y particularmente las antioqueñas se parecen mucho en su relación con el cuerpo. Son absolutamente donistas y no temen mostrar su cuerpo. A mí la gente que dice qué figura esa gorda con esa camiseta apretada, qué delicia que esa gorda disfrute su cuerpo y sea capaz y tenga la valentía y se sienta linda como es. Yo no tengo prejuicios frente, yo creo que lo único que uno no puede traer son prejuicios estéticos porque eso al final son prejuicios morales. Sí, pero tú te desviaste porque no es lo mismo una mujer fría de las que dijiste Brasil, Venezuela o Medellín usando un tanga dental a la gringa de Arkansas. Sí, pero miren lo que yo le decía, lo que pasa es que el cuerpo es completamente distinto, la americana no tiene cadera, la americana tiene una cadera más grande, tiene muchas menos curvas, tiene mucho menos curvas, es más cuadrada. Entonces los panties en los Estados Unidos, tengo la fortuna de trabajar con una marca que exporta, son mucho más grandes atrás para poder contener la masa corporal de una cadera que no tienen, de una cadera que no tienen, las americanas tienen muy poca cadera y de hecho las referencias más vendidas en los Estados Unidos y lo ha visto quien haya visto panties en los Estados Unidos tienen siempre un elástico recogido en la mitad de la cola, ¿para qué? para que ayude un poquito a la estructura anatómica, o sea, es de alguna manera una pequeña copa natural, es una ayuda técnica por decirlo de alguna manera. Ok, ayuda técnica de Wander Brahe o no? Sí, pero mire, esa es la obsesión y si usted mira, creo que la referencia es más vendible y no estoy diciendo infidente, creo que la referencia más vendida de Brahe en el éxito es el Magic Brahe de Leonista que hace eso sí no lo puedo decir un porcentaje muy importante de las ventas de la ropa interior de la tienda. ¿Y ese Magic Brahe? Aumenta. ¿En qué proporción? Ah, las que usted quiera, en este momento hay uno que aumenta hasta tres tallas. ¿Eso es un asunto de moda? No, eso es un asunto para mí, ahí sí hay una deformidad estética, porque es que ahí sí, hoy recibí una imagen muy bonita en Facebook, me van a perdonar si soy tan gráfico, y era la fotografía de un seno, y alrededor del pezón le habían puesto unas pétalos de una margarita tina, y era una imagen muy bonita, y decía que vivan las tetas naturales, y me parece que es eso, es decir, porque ahí sí, ahí sí pienso que de alguna manera aún no lo hicieron la genética como lo hizo, claro que a veces hay que ayudarse y no sé qué, pero no hay nada más extraño que un par de glúteos con dos copas puestas atrás, entonces ella camina y las copas van para otro lado. Pero dijiste que no tenías prejuicios estéticos. No tengo prejuicios estéticos, pero sí éticos frente a esa situación. Es que eso es muy feo, o sea, digo, es feo porque deforma. Sí, de alguna manera ese afán de la moda de consumir y de agotar se trasladó al cuerpo. O sea, hace 30 años las cirugías estéticas no eran tan frecuentes ni tan comunes y me refiero a las cirugías de senos o de caderas que ahora son el pan de cada día. Pero es que yo lo veo así, o sea, usted se viste de alguna manera igual a los que usted quiere parecerse o pertenecer, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo uso traje de saco y corbata, seguramente quiero inscribirme en unos círculos que se parecen a eso. Sí. El único lugar de diferenciación que me va quedando real es el cuerpo y por eso de alguna manera hemos hecho del cuerpo un gran lienzo blanco, ¿no? Entonces, lo tatuamos, lo dibujamos, lo perforamos, lo coloreamos, lo deformamos, lo expandimos, lo contraemos, lo escarcificamos, le aumentamos, le reducimos, ¿sí? También me parece que ahí hay sobre todo como una necesidad infinita de los seres humanos de manifestarse y de diferenciarse de los otros. Y el cuerpo donde está quedando. Claro. Y mire, por ejemplo, ya si hablemos de una moda puntual, uno de los sectores que más está creciendo hoy en la moda es el de los esmaltes para uñas. Las uñas son hoy, vean, hay una señora que muy elegantemente muestra, las uñas son hoy la última obsesión de la moda. ¿Por qué? Porque se pueden hacer mil cosas ahí. Paisajes, flores, esculturas, pues, wow, ¿me entiendes? Yo quiero, ¿cuándo se pondrán de moda los esmaltes para los hombres? Si que eran transparentes, pues, eso es muy feo. No, 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 de colores. Ah, de colores, se lo puede poner. Así, pero de todas maneras... Yo tengo amigos que tienen una uña negra. Sí, por supuesto, pero hay una carga emocional, fuerte, contra. ¿Se le clasta a alguien encima? No, no tanto eso. Juramos que no íbamos a hablar de moda testil y terminamos hablando de moda testil porque es la que, de alguna manera más, nos impacta. antes de hacerte la pregunta final, porque falta algo para eso, pero ya quería decir lo del cuerpo, lo del espantis, los bra, los mellines, la minifalda, estoy como haciendo un repaso de eso. ¿Qué piensas tú que va a pasar? ¿Qué novedad genérica vaticinas tú o te anticipas arriesgadamente a decirlo? No, yo creo que hay muchos temas caminando. O sea, hay un tema muy importante y es el tema ético. ¿Sí? Y no digo solamente el tema ecológico, digo el tema ético, ligado a una moda y a un consumo absolutamente responsable. Hay gente que cada vez está dispuesta a consumir menos y a consumir mejor. A mí me parece que ahí hay un tema enorme. Hay un tema muy grande que seguramente se va a demorar un poco más en llegarnos que es todo el tema de las investigaciones textiles. ¿Cierto? No sé si viste las noticias, entonces a los tejidos les están incorporando nanotecnología, por ejemplo, de cerámica y eso impide que huelas. Entonces hace que tu camisa cuando tú sudas no huela o que tu ropa interior no huela. Aquí le hemos ya añadido algo de aloe vera, pero son cosas que desaparecen muy rápidamente. Entonces hay todo un tema de investigaciones tecnológicas. O sea, eso también va con las prendas térmicas, las prendas que absorben su todo un poco más importante. ¿Eso piensas que va a ser algo que terminará? Claro, porque eso está ligado sobre todo a los productos de alto desempeño y eso lo vamos a heredar desde deporte, eso nos va a llegar vía el deporte que cada vez es más sofisticada la ropa para práctica deportiva. Entonces, hay eso, pero yo creo que además todo lo que tenemos hoy va a seguir existiendo. Esto no es como cuando nos dijeron por allá en los años 70 que los Jetsons en el año 2000 íbamos a volar y llegó el 2000 y seguíamos en carro de cuatro ruedas, el carro daba vueltas y no logramos volar. ¿Cierto? Yo creo que va a haber cada vez más una guerra infinita por ocupar un espacio por robarse la atención del consumidor, por comunicarse con nosotros como consumidores, por seducirnos como consumidores, que es una cosa muy complicada porque, como te decía hace un rato, es cada vez más difícil atraer al otro, es cada vez más difícil interesar al otro. Me acordé ahora cuando dijiste el cuerpo de Silicon Valley. Silicon Valley es un valle en California donde están ubicadas las grandes industrias de la tecnología informática. Pero a Medellín le han dicho también, o mejor, al Valle de Aburra le han dicho el Valle de la silicona. Sin prejuicio estético. No, sí, pero yo te diría lo mismo que en algún momento te dije. ¿Dónde? O sea, ¿Cuáles partes del valle? Yo creo que no en todo el valle hay tanta silicona como prejuiciosamente pensamos. O sea, sí, evidentemente, la semana pasada un cirujano plástico me decía, Julián, podemos ser de acuerdo a nuestro tamaño en términos de per cápita la tercera ciudad con más cirugías plásticas del mundo. Yo le decía, bueno, pero yo tengo la fortuna de ver muy poquitas, ¿cierto? Seguramente que sí y se han cometido muchos atropellos en nombre de esas cosas, pues se ha muerto gente, o sea, no las estoy defendiendo. Pero yo creo que siempre buscamos, Esteban Carlos, o siempre tenemos la necesidad de clasificar, ¿no? y de poner nombres y de poner títulos y de llamar al otro y de hacer clasificaciones taxonómicas y de ponerle al otro y entonces decir, Medellín se distingue porque tiene más cirugías plásticas que el resto, pero ¿qué cuál resto? Yo diría que Cali tiene mucho más, o sea, si yo me voy a caminar a Cali y si yo veo una feria como la feria de moda, entre comillas, que se hace en Cali, esa es una feria de productos estéticos y de cirugías plásticas y de planes de cirugías plásticas y de peinillas para alisar el pelo y de cosas de esas, ¿no? Nosotros no tenemos eso en Medellín, por ejemplo. Entonces, no sé, a mí esas, eso me parece que es como una necesidad de clasificación que tenemos. ¿Ha habido alguna época en que la moda no le importa a la gente? Esta. 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 Yo sí soy muy duro, esta. Explícame. Pero digo la moda entendida como esa cosa que te obliga a estar consumiendo todo el tiempo. Por eso te decía al principio, hoy la moda está ligada a otras necesidades de uno, a unas necesidades más internas. Mucha gente simplemente cuando se le acaba una camisa sale y compra otra, pero no antes, ¿cierto? Y estamos sometidos a más impulsos que nunca porque el deporte nacional en la cultura antioqueña es el centro comercial. Usted en Medellín el que no tiene finca en Río Negro o en Suroeste o en La Pintada o en Santa Fe de Antioquia que hace sábados y domingos con los niños para el centro comercial. Y es en todo. Y es todo. En todo el valle. No es como las cinco. En todos los niveles. Entonces estamos sometidos a unos estímulos pero no consumimos a ese ritmo, es que no podríamos. Estaríamos muertos. Estaríamos arruinados todos. Pero eso es con la venia del patrocinador. Sí. Ya hubiéramos estallado en mil pedazos. No habría cartera ni individuos que pudieran solventar esa velocidad de consumo. La gente compra pero pasa de largo por muchas cosas. Entonces yo creo que hoy nos interesa de una manera distinta. Muy distinta. Nos interesan muchos aspectos de la moda pero porque la moda hoy todo lo permea. Porque hay moda en todo. En los celulares, en la música, en el consumo, en la comida, en la industria cinematográfica. Esa sí la estamos consumiendo. Pero esta yo creo que nunca habían tratado de seducirnos tanto y le había costado tanto a la moda seducirnos. ¿Cierto? Habrá gente a la cual le interese mucho. Por eso se explica que marcas muy famosas estén sacando prendas a precios que resultan incompatibles con lo que uno pensaría. Claro, pero lo que estamos haciendo es eso. Es simplemente produciendo más cosas para consumir. No produciendo ni más diseño, ni mejor calidad, ni más moda. Estamos produciendo y generando consumo. No calidad, no diseño. Ni originalidad. No. No porque cuando la gente dice que no, las marcas masivas lo que hacen es democratizar la moda. Hacen sus mentiras. Lo que hacen es copiar lo que otros genialmente se mataron haciendo. No estoy criticándolos pero que no nos vengan a decir que esa es la democratización de la moda. No, esa no es la democratización de la moda porque lo que están produciendo son cosas de muy, de una calidad mediocre, para no hablar y decir que es mala, que supuestamente es accesible a nosotros pero no tiene ningún contenido real de moda. El contenido real de moda se lo aportaron otros a los que ellos están copiando. muy buenas noches muy interesante con todos los comentarios yo si tengo una inquietud con respecto a la moda en la ciudad porque Medellín se apreciaba puede ser que la capital de la moda y Julián lo decía muy bien se copia mucho y no hay como una búsqueda y uno si dice pues realmente muy bueno que Medellín se lo posicionara con ¿por qué uno viene a estos modos y ve mucha franquicia y no ve una marca? de pronto el ropa interior me parece que la ropa interior está muy bien pues sobre todo la masculina la que uno puede usar pero también no ve la ropa femenina entonces me gustaría que él tocara eso ¿por qué? a pesar de que ya hay tanto talle pues como se dice facultad y cosas no veo muy tanto y eso como un anhelo ¿por qué? porque se reflejan pues como ambientes más más povos los mexicanos tienen una palabra muy bonita y creo que es muy ilustrativa que se llama el malinchismo ¿no? cuando cuando Hernán Cortés llega a México la malinche se enamora de Hernán Cortés y es esa preferencia por lo extranjero ¿cierto? a nosotros nos pasa igual y yo no creo yo no sé si usted se ha dado cuenta pero es que no hay una sociedad que culturalmente castigue más la diferencia que la de nosotros aquí el que es distinto es mal visto punto punto aquí los edificios tienen que ser iguales y el que se sale de la norma lo miran extraño tuvo que llegar un alcalde y desde lo público proponer unas estéticas distintas que ni siquiera los privados han sido capaces de adoptar ¿cierto? o sea no hay ningún edificio privado que sea tan interesante o tan importante en términos arquitectónicos como son las bibliotecas o el Parque España o el Orquideorama y no hay una sola revista en el mundo de arquitectura que uno no abra y tenga reseñada la ciudad de Medellín y lo que arquitectónicamente significa ¿cierto? hay más de 1500 500 reseñas publicadas sobre lo que Medellín es pucha es lo público el que nos mostró que la diferencia tiene sentido pero nosotros no toleramos al distinto aquí no caben los distintos entonces en la moda pasa lo mismo yo hasta hace dos años fui docente y formé mucha gente por aquí hay tres o cuatro exalumnos míos y a ellos les cuesta mucho insertarse en el mundo laboral porque mientras están en la universidad se pueden manifestar como distintos cuando llegan a la primera compañía le dicen ah no, no, no esas cositas aquí no, no, no aquí va a copiar esto esto lo acaba de traer mi mujer de los Estados Unidos esto es hermoso esto era lo que se estaba vendiendo allá y usted lo tiene que hacer igual si saliéramos un poquito más al mundo nos daríamos cuenta que no somos nada y que el eje del mundo no pasa por Medellín ni mucho menos con todo respeto o sea ¿quién se nos le dio el mundo? hay una gran editora de moda que era esta muerta que se llamaba Diana Brilliant y ella decía los ojos tienen que viajar mientras usted más ve más creativo puede ser porque más alimento está recibiendo pero además en un país absolutamente cerrado porque nosotros teníamos que comprar lo que nos ofrecían aquí no había sino las marcas locales aquí no había sino el producto hecho aquí entonces tampoco existía la posibilidad de que el consumidor dijera ah es que yo sueño con comprar algo distinto paradójicamente tienen que llegar unas marcas de afuera y decir venga es que si hay ropa hay vestidos de encaje que se ponen y la gente en el mundo se los pone para que las marcas aquí digan ah sí ve ve y yo que pensé que encaje amarillo no se vendía ah sí se vende y coincido contigo en la ropa interior y en los trajes de baño en mujer y en hombre hemos hecho una revolución infinita muy importante ahí somos extraordinariamente buenos hoy en el mundo entero como en todas las profesiones yo pienso pues que el tema de la moda uno lo trataría como una profesión entonces uno encuentra que ahora todas las muchachitas son diseñadoras con empresarias ¿qué control hay sobre eso? mucha mentira y el mercado se encarga de depurar el tema cuando yo soy de los que creen que la televisión le ha hecho un daño infinito a la moda de este país y a los diseñadores de este país porque esas señoritas que aparecen al final de los noticieros todas de vestido largo y con una ropa que ahí sí dirían yo no sé dónde viven porque yo no sé dónde se ponen todas esas cosas y dicen siempre ay hoy estoy vestida de fulano de tal ay el traje de alta costura de no sé quién eso lo único que hace es a usted espantarla va a decir y eso no me lo voy a poner yo nunca y eso y esa vaina en los colores eso no es para mí eso mira hay que ser como ella entonces en vez de acercar los dos mundos lo que han hecho es distanciar los dos mundos y eso se nos olvidó decirlo pero nos quedaron muchas cosas por decir usted realmente se vuelve rico cuando tiene una fragancia el día que usted porque usted no usted y yo no podemos comprar ningún vestido de Coco Chanel pero si podemos entrar por allí a una de las boutiques que venden fragancias y comprar un perfume de 180 mil pesos que nos vamos a poder aplicar sin ningún problema entonces y eso es y eso no valió con seguridad más de 15 dólares hacerlo entonces eso es de una rentabilidad absoluta entonces ahí es donde está el billete y en las arepicas y en los pequeños accesorios es muy difícil cuando uno es un pequeño diseñador o un diseñador alternativo lograr eso que no se habrá mucha falta que no sepped así tú soy